... Esto fue lo único que hicieron en la rehabilitación de la plaza pública y el mercado de la localidad de One. Estas son las instalaciones del pozo profundo que abastece a la comunidad de la cumbre, perteneciente al municipio de One y Puebla. ... 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 de su terminación Esta es la calle principal de la comunidad de Buenavista perteneciente al municipio de Jonei obra que está reportando el ayuntamiento como realizada el cual esta obra ya estaba hecha de años anteriores Gracias por ver el video